El amor que sentía por ti se marchitó como una flor Ahora me encuentro solo con mi soledad y mi corazón gritando Sálvame, sálvame Román, tentación Eros Perú Amores Dorado Giner Salas Cajamarca, Perú Cajamarca, Perú Todo el amor que sentía por ti Y así alejado como una flor, ese marchito solo he quedado sufriendo por ti Eso pasó Se han ido de aquí, momento parado Solo me encuentro con soledad y mi corazón gritando sálvame Sálvame, sálvame No quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Amor Sálvame, no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Amor Y con sentimiento Que allegamos A todo el Perú A todo el Perú Más Música Todo el amor que sentía por ti Y así alejado como una flor Ese marchito solo he quedado sufriendo por ti Eso pasó Se han ido de aquí Momento parado Solo me encuentro con soledad y mi corazón Gritando sálvame Sálvame No quiero estar así Quiero poder verte Volver a ser feliz Amor Sálvame No quiero estar así Quiero poder verte Volver a ser feliz Amor Sálvame Sálvame No quiero estar así Quiero poder verte Volver a ser feliz Amor Sálvame No quiero estar así Quiero poder verte Volver a ser feliz Amor LGA Estudio Crea cinta sin límite & b Sálvame Qué LGA Estudio 1 Gracias por ver el video.